Vamos ahora con el jefe de la Policía Nacional, quien advirtió que los oficiales que no cumplan con el requerimiento de capacitación del Instituto de Altos Estudios de esa institución, no podrán ocupar puestos de mando. Nuestro compañero Juan Reyes trabajó el tema y nos cuenta el nuevo formato para llegar a puestos de dirección en la Policía Nacional. Castro Castillo explicó que la medida es parte de los pasos que se dan para la aplicación de la reforma policial. Para obligar a que los oficiales superiores de la Policía Nacional tengan, para poder ejercer el mando, tengan que realizar la capacitación de grado en el rango que le corresponde. Cuestiono que muchos oficiales con preparación no hayan sido tomados en cuenta para los puestos de dirección. Los miembros de la Policía Nacional tienen que acudir a los centros de capacitación policial para recibir la formación de policía y con ella mejorar la seguridad ciudadana. El jefe policial Manuel Castro Castillo añadió que esa decisión abalcará todos los rangos superiores. Para nosotros recatar la credibilidad y la confianza del ciudadano en la Policía Nacional. ¿Cuándo comenzan los cambios aquí en la Policía Nacional? Próximamente. El jefe del cuerpo del orden participó este sábado en su primera reunión del Consejo Superior Policial. Y al mismo tiempo se reunió con 72 coroneles que pasarán a ocupar el puesto de mando en la Policía. Juan Reyes, NCDN.